Música Y amigo en este día, un consejo te voy a dar, que tréate a Cristo, que vivirás con la eternidad, que esa decisión tan linda, no la vamos a negar, porque en Cristo viviremos, y felices prestaremos la decisión, la decisión. La decisión, la decisión, aunque dulce decisión, que aceptara a Jesucristo en tu corazón. Música 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 Música